¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Green. Como siempre, pues ya saben que les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo de ver este video, de ver también todo lo demás que está en el canal. Y si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, te invito a que te des una vuelta por el canal. Y si te agrada alguno, suscríbete, da like, comenta, comparte, activa esa campana de notificaciones para que no te pierdas cuando se suba un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les quiero platicar qué me pareció el nuevo disco de Saxon. Saxon es esta banda que ya lleva 44 años ya dentro de la escena. Bueno, ellos prácticamente se formaron desde 1970, pero cambiaron de nombre. Y pues sacaron ahí, me parece nada más un disco. Cuando se llamaba, perdón, la banda se llamaba Son of a Bitch. Ya después, ya se quedan como Saxon. A partir de 1978 han estado publicando material. Y apenas hace unas cuantas semanas publicaron su último álbum llamado Carpe Diem. Que este álbum vendría siendo el número 25 en su carrera. Es un álbum que consta de 10 tracks. Y tiene una duración de 44 minutos. Está publicado bajo el sitio discográfico Silver Leaning Records. Bueno, Saxon, ¿qué les puedo comentar? Esta es una banda pues legendaria. Es de los creadores o de los que estuvieron dentro de esa etapa del llamado New Wave of British Heavy Metal. Con bandas como Iron Maiden, como Venom. Hasta también el mismísimo Def Leppard. Que pues bueno, ya esa banda se orientó más hacia el hard rock, al rock pop. Pero también Def Leppard estuvo dentro de esa camada de bandas que salieron. Y llamaron este movimiento llamado New Wave of British Heavy Metal. Entonces bueno, Saxon es de estas bandas. Es una banda pionera, es una banda legendaria. Y en este álbum de Carpe Diem, yo lo que les puedo comentar es de que es un ejemplo de cómo hacer o seguir haciendo Heavy Metal con el corazón. Es un álbum muy, muy bueno. Tiene sonido del Heavy Metal clásico, de ese Heavy Metal que los dio a conocer. Combinado con más modernidad, obviamente. Tiene ahí también algunos episodios en los que involucra un poquito, un poquito como de power, un poquito de speed. Lo que le da pues más realza a la producción, le da más fuerza, más velocidad. Y en definitiva mente, yo saco en conclusión que este es uno de los mejores álbumes que han salido hasta ahorita en el año. O de lo que yo he escuchado. Y yo creo que va a ser de lo mejor del año, dentro de los mejores 10 álbumes. Y lo que también a mí me llama la atención y me da mucho gusto es ver personas ya de 70 años. El señor Beat Bidford, el vocalista, que sigue conservando esa voz desde el inicio. En su aspecto físico, pues también es una persona que está entera. Y pues bueno, ahora sí que siguen componiendo e interpretando con el corazón. Y eso lo transmiten en esta producción. Entonces Carpe Diem es un gran álbum. Y pues les voy a comentar qué me fue pareciendo cada track. Porque aquí por lo regular en los videos yo comento qué temas me parecen más interesantes. Pero aquí de verdad es que todos, todos son muy buenos temas. Los 10 temas vale la pena comentarlos. Y bueno, comencemos con Carpe Diem. Esta canción pues es heavy metal clásico al puro estilo de Saxon. Tiene cierta modernidad, obviamente. Y pues bueno, te transporta a esa época de los 80s. Lo que era el New Wave of British Heavy Metal. Y pues aquí esta canción es simplemente Saxon. O sea, esto es la esencia de Saxon. Luego tenemos el track número 2, Age of Steam. Aquí tenemos un heavy metal más agresivo, más pesado. No es una canción meramente rápida. Pero sí tiene la velocidad necesaria para invitarte a mover el cuerpo, mover la cabeza a cantar esta canción. Esta es una canción ya un poco con más de agresividad. Luego tenemos el track número 3, The Pilgrim Age. Aquí bajan las revoluciones, la velocidad, la fuerza, la intensidad. Y tenemos un heavy metal pues que va llevado de una manera más relajada. No cae, no es una balada, no es una balada, pero sí es una canción más relajada. Tiene un tinte rockero y por algunos momentos se vuelve una canción pesada. O sea, tiene un poco más de fuerza. Y pues bueno, ahora sí que para los dos primeros temas que ya venían con algo de potencia. Este es un muy buen tema para bajar las revoluciones y relajarnos un poco. Para luego entregarnos Dumb Busters. Aquí tenemos un tema súper explosivo. Tiene una, es como una combinación de heavy metal con una pizca de power metal. Que es lo que les decía que pues hace que la canción suene más rápida, más potente. Y pues bueno, este es un tema bastante electrizante. A mí me encantó este. Luego tenemos el track número 5, Remember the Fallen. Este es el clásico heavy metal. Pero en el que, en esta canción, pues Axon toca su característico heavy metal que ha venido manejando en toda su trayectoria. Es una canción que tiene unos coros bastante contagiosos. También por momentos es bastante rocker. Y pues bueno, el solo de guitarra en esta canción pues es inmejorable. Muy buen solo de guitarra. Tenemos luego el track número 6, Supernova. Aquí tenemos un gran, un gran heavy metal combinado con speed metal. Que pues este sí es un tema rápido, es un tema trepidante, pesado. Y en el que pues nos damos cuenta que la voz del señor Biford pues se sigue manteniendo y puede seguir cantando este tipo de temas. O sea, nos puede seguir entregando esto, cosas entre tranquilas, ligeras, medianas y muy pesadas. Entonces es un tema muy, muy bueno. Donde pues les comento, ¿no? O sea, a mí en lo personal pues sí me gustaría llegar a los 70 años. Si es que llego y poder seguir manteniéndome así, en ese completo entero. A eso es a lo que me refiero. Y como artista el señor Biford aquí demuestra que está para estos temas y para dar muchos años más. Luego tenemos el track número 7, Lady in Green. Aquí tenemos una canción donde la velocidad vuelve a bajar. Tenemos un heavy metal con un tinte oscuro. Y pues bueno, no se olvidan de dar esa esencia pesada y ruidosa en ciertos momentos del track. Digamos que es un track oscuro, heavy, que por momentos tiene explosiones. Tenemos el track número 8, All for One. Aquí tenemos un heavy metal puro, al puro estilo igual de Saxon. Es muy rápido, de principio a fin. Y pues bueno, mantiene esa armonía, esa alegría, ese toque que le da Saxon a todos sus temas a través de su trayectoria. Luego tenemos el track número 9, Black is the Night. Esta es una canción con un sonido más moderno. Pero combinado con un heavy metal setentero, ochentero. Que pues nos da un tema melódico, pesado, muy rockero. Y pues con un ritmo bastante contagioso. Esta también es una de esas canciones que te incitan a mover el cuerpo, la cabeza. Y tenemos por último, Living on the Limit. Pues bueno, como le dice la canción, viviendo en el límite. Y pues este es para terminar un tema que está al límite. Es un clásico sonido heavy metal, acompañado con más velocidad. Ya que hay momentos donde la batería imprime dobles bombos que pues ponen la canción más al límite. Y pues bueno, es un tema muy melódico, es muy pesado. Y pues simplemente para terminar o concluir este material, pues excelente. A mi opinión, pues sí, me dejó picado. Me hubiera gustado a lo mejor un tema más. Pero bueno, con estos 10 temas es más que suficiente. Así que para los que gustamos de este tipo de música, de heavy metal. Pues sí, yo sí me quedé un poco picado. Pero bueno, me quedo contento sabiendo de que Saxon hay para rato. Y que, como les decía, de hecho todos los integrantes son... Bueno, es Big Biford de los originales. Está el guitarrista, no recuerdo su nombre. Y está el bajista y el baterista. Que son un poquito más, pero de... O sea, no son de los originales, pero también son de la etapa ochentera. Entonces, pues prácticamente tenemos a la banda con esa esencia de antaño. Haciendo cosas nuevas, modernas. E imprimiéndole ese corazón, que es lo que creo que transmite. Y pues bueno, como les decía, para mí, uno de los... O lo mejor que ha salido hasta este momento dentro del metal. Esperemos a ver qué más material sale. Espérense, estamos en febrero. Y pues bueno amigos, será todo por este video. Si llegaste a estas alturas del video, pues deja tu like, tu comentario. Y si es la primera vez que andas por aquí, pues suscríbete. Comparte y pues muchas gracias por todo amigos. Larga vida al metal. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho donde quiera que estén. Saludos a todos. Bye, bye, bye.